Arriba Machado, línea de fondo, se mete en el área y pinta bien. Machado, a la costa... Golazo, gol... 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 De Millonarios, Deiber Machado lo hizo. Pierna zurda contra la cruceta, papá. Siete en la segunda mitad, Millonarios, tres y... Independiente Santa Fe, cero Machado, la firma del gol. ¿Se da cuenta? Por fuera, Machado. El tándem de la primera parte, Machado, Quiñones, por izquierda, por derecha, Palacio Mosquera. Destrozan cada vez que intentan hacer sobrepasos a Independiente Santa Fe. Es la espalda de Roa. En el primer tiempo había sido la espalda de Valanta, que ya no está. Cuando Millonarios decide atacar por fuera, pulveriza a Independiente Santa Fe. No se ha dado cuenta, Gustavo Costas, que el problema está a la espalda de los marcadores volantes. Que cuando uno tiene tres defensores centrales, ellos tienen...